Alabado sea el nombre de Jesús, que el Señor les bendiga y que les guarde. Hoy vengo a traerle una alabanza que se titula Jesús es la victoria. Voy a intentar hacer tres voces otra vez, porque me gusta tanto esta alabanza y siento tanta la presencia de Dios que quiero hacerle tres voces, a ver como se oye, porque lo original es con tres voces. Bueno, pues Jesús es la victoria. La victoria es nuestra, ya Jesús la ganó. En la cruz del Calvario al enemigo venció, no hay por qué en este mundo preocupados estar. Con Jesús la victoria tendrás. Jesús es la victoria, poder y majestad, soberano Rey y Dios por la eternidad. Jesús es la victoria, ven pronto sin tardar. Vida eterna en Él alcanzarás. Jesús es la victoria, poder y majestad, soberano Rey y Dios por la eternidad. Jesús es la victoria. Jesús es la victoria, ven pronto sin tardar. Y vida eterna en Él alcanzarás. Jesús es la victoria. La victoria que vence a este mundo es la fe. Y aunque vengan las pruebas, en Jesús confiaré. Nuestra fe está en la roca, en el Hijo de Dios. Jesús es la victoria. Jesús es la victoria, poder y majestad, soberano Rey y Dios por la eternidad. Jesús es la victoria. Jesús es la victoria, ven pronto sin tardar. Y vida eterna en Él alcanzarás. Jesús es la victoria, poder y majestad, soberano Rey y Dios por la eternidad. Jesús es la victoria. Jesús es la victoria, ven pronto sin tardar. Y vida eterna en Él alcanzarás. Y vida eterna en Él alcanzarás. Y vida eterna en Él alcanzarás. Gloria a Dios, aleluya. Que el Señor les bendiga y que les guarde. Amén.